Tengo viviendo seis años. Antes no teníamos los puestos de luz y apenas ahorita llegaron las instalaciones de la luz. Los cables estaban así, clandestinamente. Entonces no nos ayudaba para ciertos aparatos, de que había muchos bajones y realmente no funcionan las cosas como deben de ser. Yo creo que ahora podremos tener más aparatos electrónicos y sin fallas, y sin cortos ni nada de eso. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el avance de la sociedad? Pues la verdad, el avance genera de todo, ¿no? Genera estabilidad en la sociedad y también genera lo que es un crecimiento económico. Entonces definitivamente yo creo que es necesario. Cada vez vamos avanzando más en cuanto a mancha urbana se refiere. Y yo creo que esto es el comienzo para nosotros, ojalá y sea así, que es el comienzo de, pues no sé, de bienestar, de bienestar constante. Les agradezco de antemano que hayan venido y que nos hayan tomado en cuenta como comunidad, como grupo de personas y pues ojalá y ya no pare desde aquí en adelante.